¡Suscríbete al canal! Estas son las hacen basados en la necesidad y el dolor de una persona lesionada y la desesperación de querer llegar a un hospital y del miedo que a veces le infunden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando llegó a la clínica le avisan en la clínica que para poder ingresarlo necesita pagar 5 mil pesos y que de la ambulancia son 3 mil 500 pesos. ¡Suscríbete al canal! Y que tienen radios pinchados.